En la clase de hoy, o en la auxiliatura que voy a dar en esta noche, voy a tratar de explicarles todo lo que trata sobre el programa SPS con respecto al tema del capítulo 2, que es capacidad de proceso. Entonces, donde se ven, bueno, los temas de las variables, medidas de tendencia central, se ve también lo que son las medidas de dispersión, los límites reales o naturales, el tema de los histogramas y cómo ingresar los datos al programa SPSS, ¿no? Para identificar y determinar tanto la moda mediana, hacer el diagrama de cajas y los otros diagramas de interpretación de la curva normal para saber, digamos, si están derivados los datos o no y demás cosas, ¿no? He hecho como un resumen en sí de todo el capítulo en este Word para que me puedan entender. Cualquier duda que tengan, mientras voy a ir clicando, me avisan, ¿no? Ya, empecemos entonces. El capítulo número 2, como les mencionaba, el tema es capacidad del proceso. ¿A qué se refiere con capacidad del proceso? La capacidad del proceso es la amplitud natural que tiene un determinado proceso con sus respectivas variaciones para una específica característica de calidad ya dada. Con ello se puede establecer si las medidas de calidad de dicho producto o servicio es satisfactoria. ¿Qué quiere decir esto? La capacidad del proceso como tal hace referencia, digamos, dentro de un proceso siempre se establecen ciertas especificaciones o rangos para admitir la calidad de un producto o servicio. Entonces, la capacidad del proceso son esos límites, esa amplitud o esa anchura que se permite para que todos los datos estén dentro y se asuma o se compruebe que estos productos están dentro de las normas de calidad. Entonces, lo que hace la capacidad del proceso, como les digo, es establecer estos límites. Entonces, es por eso que a veces la ingeniera en el examen pregunta, ¿el proceso es capaz o no es capaz? Y uno lo establece de acuerdo a los límites superiores e inferiores, de acuerdo a las especificaciones, porque siempre se da una tolerancia. A eso hace referencia el tema de la capacidad del proceso. Creo que hay un compañero que está en su audio prendido, creo que es Peña Vargas Luciana. Si no estoy mal, creo que es ella, ¿no? Sería buenísimo que la apague su micrófono. Gracias. Eso sería la capacidad del proceso. Otro término que se maneja bastante es lo que es una variable de salida. Una variable de salida es una característica o cualidad o propiedad que refleja los resultados obtenidos de un proceso. Pero en un momento es que están entrando recién sus compañeros. Un ratingo, por favor. Si no. Ya. Jerry, por favor, tu micrófono. Ya. Creo que ya entraron los otros dos. Ya. Otra variable que se tiene que tomar en cuenta, como les mencionaba, es la variable de salida. Una variable de salida es una característica, cualidad o propiedad que refleja los resultados obtenidos de un proceso. Acá, en lo que es la capacidad del proceso, establecemos límites. Se llaman límites reales o límites reales o naturales. Entonces, de acuerdo a estos datos, nosotros obtenemos una variable de salida, un resultado. Estos valores nosotros los comparamos con las especificaciones superior e inferior que nos da la ingeniera. Siempre nos da una tolerancia. Nos da un valor nominal o un valor ideal. Nos dice, digamos, que la plancha o las láminas deben ser de un grosor, no sé, 0,5 milímetros o un milímetro de grosor. Entonces, más o menos, no sé, 0,3, digamos, milímetros. Entonces, nos da una tolerancia. Si hacemos una diferencia de más o menos y determinamos los límites reales o naturales, y esas son nuestras variables de salida, los resultados que estamos obteniendo realmente en el proceso. Y lo comparamos con estas especificaciones y establecemos si está dentro de nuestra calidad o si el producto está cumpliendo o no. Porque si está fuera de las especificaciones, obviamente, el proceso hay que mejorarlo. Las variables de salida, es decir, son características de calidad o variables de respuesta. Son variables en las que se reflejan los resultados obtenidos en un proceso. A través de los valores que se toman, estas variables se evalúa la eficiencia del proceso. Obviamente, si caen dentro del rango de las especificaciones, estas variables de salida significa, pues, obviamente, que el proceso es adecuado. La tendencia central, es otro concepto que siempre se escucha o lo menciona la ingeniera, ¿no? Las variables de tendencia central o la tendencia central. Es el valor en torno a los cuales los datos o mediciones de una variable tienen aglomerarse o concentrarse. Más adelante, les voy a explicar gráficamente cómo se establece si está el proceso centrado o no está centrado. Porque igual ella lo pregunta tanto en su práctico como cuando toma examen. Entonces, la tendencia central, como dice el concepto, refleja, digamos, dónde están todos, la mayor cantidad de los datos, dónde están concentrados. Y eso lo van a ver en los histogramas, en las barras, digamos, del histograma, los más que tienen mayor cantidad de datos. Obviamente, van a ser de una mayor altura. Estos histogramas, estos valores representan que tienen una mayor cantidad de esos datos. Entonces, la medida de tendencia central está atendiendo a esos valores, a esa frecuencia. Otro concepto que lo menciona siempre o tenemos que tomar en cuenta es el tema de la variabilidad. La variabilidad hace referencia a qué tan diferentes son los datos entre sí. También se lo puede definir como la diversidad de resultados de una variable o de un proceso. Entonces, cuando metamos los datos al SPSS, nos va a calcular directamente lo que es la desviación estándar. Esta nos refleja la variabilidad de nuestros datos. Qué tan alejados están los datos con respecto a la media. O sea, mientras mayor sea el valor de esta desviación estándar, existe una mayor dispersión o variabilidad de nuestros datos con respecto a la media. Eso es lo que nos quiere decir la desviación estándar que hace referencia o refleja la variabilidad o la dispersión que existe de los datos con respecto a la media de mi proceso. Hasta ahí se entiende, chicos, esos cuatro conceptos o cinco que les mencioné, que es para que me entiendan una vez que pasemos a la interpretación de los gráficos. Estos conceptos los tienen que tener claros. ¿Está claro, Rodrigo? Sí, sí, claro. Ya sigamos, entonces. Medidas de tendencia central. Lo que ocupamos, todo lo que está en este Word es lo que van a ocupar para su práctico y para el examen. Después, todo lo que está ahí en el libro, hay otras cosas que menciona. Si ustedes quieren, lo aprenden, pero yo les digo que no lo van a utilizar. Esto es lo que se ocupa en sí. Sí, medidas de tendencia central. Primero, la media. Lo hemos visto desde probabilidad estadística, estadística matemática y demás materiales. Es una medida de tendencia central que es igual al promedio aritmético de un conjunto de datos que se obtiene al sumarlos. El resultado se divide entre el número de datos, ¿no? Un promedio, simplemente sumar y dividir. La media indica el valor promedio representativo de un conjunto de datos. Eso es lo que es la media. Con la media, identificamos si el proceso está centrado o no está centrado. Esto lo voy a resaltar. Lo voy a resaltar esto aquí. Esto es primordial porque con la media es la única manera que ustedes van a saber o van a identificar si su proceso está centrado o no está centrado. Cuando la ingeniera les pregunte, ya sea en su examen o en su práctica, cual lo van a ver, si el proceso se encuentra centrado o no, es simplemente hacer una comparación con respecto a la media. Con eso, identificamos si el valor está centrado o no. Ejemplo, si el valor nominal o ideal o óptimo que se quiere obtener en esta ocasión es de 5 milímetros y la media que obtengo en el proceso es de 4,85 milímetros, esto significa que el proceso está descentrado de forma moderada a la izquierda o hacia un valor inferior, ya que el valor objetivo es de 5. O sea, si cuando yo meta los datos o ustedes metan los datos al programa SPS y les salga un valor menor al valor nominal, o sea, si la media les sale un valor menor al valor nominal o óptimo que ustedes quieren obtener, que siempre es el ideal, digamos, en esta ocasión 5 milímetros, significa que está tendiendo, que se está descentrando ya sea a la izquierda, si sale un valor inferior, la media, y a la derecha si sale un valor mayor con respecto al valor nominal, que es el segundo caso. Si el valor nominal es de 5 milímetros y la media que obtengo del proceso es de 5,84 milímetros, esto significa que el proceso está descentrado de forma moderada a la derecha o hacia un valor superior, ya que el valor objetivo es de 5. Siempre van a relacionar para determinar o establecer si está centrado o no su proceso, es comparar el valor nominal con la media que obtienen en el proceso. Entonces, que la pueden calcular, no sumando y dividiendo, pero como tenemos el programa, solamente es meter los datos y te lo calculan. Entonces, comparas simplemente la media con el valor ideal y listo. Y ya se sabe si tu proceso está centrado o no. Casi siempre está descentrado porque siempre sale con decimal. Un poco más a la derecha o a la izquierda, pero hasta ahorita creo que me topo algún ejercicio que esté completamente centrado. Mediana. ¿Qué es la mediana? Igual es otra medida que lo vimos no en probar. La mediana es la representación del 50% de la distribución de los datos, como también es igual al valor que divide a la mitad a los datos cuando son ordenados de menor a mayor o de mayor a menor. Ya sea creciente o decreciente, la mitad. Entonces, por ejemplo, si la mediana es de 12,28 milímetros, trabajando, bueno, puede ser cualquier unidad, puede ser kilogramos o lo que sea. En esta ocasión estoy hablando de milímetros. Lo cual significa que el 50% de los grosores, digamos, de los discos de la muestra son menores o iguales a 12,28 milímetros. Y que el otro 50% son mayores o iguales a 12,28 milímetros. Entonces, lo único que hace la mediana es decirme, de este 50% de la mitad para abajo son tales, tal valor, y de la mitad para abajo son tal valor. Entonces, es lo único que me dice la mediana. O sea, que el 50% es muy diferente a la media, ¿no? No, la media es un promedio, es un valor representativo de todos mis datos. Y eso que si obtengo una media de 15, no significa que tenga un montón de valores de 15, ¿no? En toda mi dispersión de datos, simplemente es un promedio. En cambio, la mediana sí, ¿no? Significa que tengo el 50% de todos mis datos por debajo de 12,28 y el otro 50% por arriba. A ver, coloqué una nota aquí, esto lo voy a resaltar y voy. Nota. La media es afectada por los datos extremos o atípicos. La mediana no es afectada por los datos atípicos. Es por ello que es una mejor medida de tendencia central en este tipo de condiciones. ¿Qué es un dato extremo o atípico? Un dato extremo o atípico es cualquier dato que se introduce, digamos, ya sea en el programa o que se entremezcla en nuestro conjunto de datos, que es muy fuera de lo común. Imagínense que estamos analizando, no sé, las medidas de barras de unas regletas. Se están haciendo reglas de madera, no sé. Entonces, todas tienen que medir un metro. A veces tienen una variación de más o menos, no sé, un centímetro. Pero casi todas tienen que medir un metro. ¿Qué pasa si una mide dos metros? No, pues no te puedes pasar con unos cuantos centímetros, pero no puedes con un metro más, ¿no? Son 100 centímetros más. Entonces, ese es un dato atípico. Alguien ha cometido un error ahí o lo cortaron mal o el peji que estuvo metiéndose los datos le metió dos. Le puso dos en dos metros o le puso 200 centímetros en la computadora y le botó un dato extremo o atípico que le va a salir muy fuera, muy disperso, muy extremo de todo el conjunto de datos. Ese es un dato atípico. Entonces, cuando pase esto, que hay algunos ejercicios que tienen datos atípicos, la media no es una medida de tendencia central óptima para analizar. No te sirve la media, sino la mediana, porque esta no es afectada por los datos atípicos. No es que no sea afectada. Sí es afectada, pero en una proporción muy pequeña. O sea, no le afecta en su resultado final. A ver, esto lo saqué del libro. Coloca un ejemplo ahí. Por ejemplo, acá nos dice, por ejemplo, la media y la mediana para los siguientes datos. 1.100, 1.300, 1.000, 1.500, 1.800, 1.600, 1.500. Nos sale la media 1.200, la mediana 1.100. Pero si la lista anterior agregamos un dato atípico de 7.600, dice, entonces la media es 2.000 y la mediana 1.200. Si se dan cuenta, al introducir este dato atípico, todos están tendiendo de 1.000 a 1.600, ¿no? Nadie superó ese valor. Pero le colocan un valor extremo de 7.600. Y la media se ve afectada impresionantemente. O sea, de 1.200 a 2.000, no pues, 800 puntos más, no da. En cambio, si se dan cuenta, la mediana, a pesar de que es un valor altísimo, apenas es afectada por 100, de 1.100 a 1.200, ¿entienden? Casi nada, sigue siendo un valor representativo. Entonces, por eso que cuando vean datos atípicos y tienen que hacer una relación del tema de las medidas de tendencia central, ya no les sirve la media, sino la mediana. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos, para seguir con la muda? ¿Está claro, Rodrigo? ¿Está claro? Bueno, sigamos entonces. ¿Moda? Bueno, la muda no es nada, hay que contar, ¿no? Es la medida de tendencia central de un conjunto de datos, el cual es el que más se repite. O sea, el valor que más se repite en todo tu conjunto de datos, ese representa la muda, ¿no? Otra forma de medir la medida de tendencia central en un conjunto de datos es mediante la muda, que es igual al dato que se repite más veces. Si varios datos se repiten del mismo número de veces, entonces cada uno de ellos es una muda. Y se dice que el conjunto de datos es multimodal. Eso lo van a ver muchos en varios ejercicios de su práctico. Hay varios conjuntos de datos que son multimodales. No se asusten. No solamente puede existir una sola moda. ¿Qué es la moda? Es un valor que se repite en todo tu conjunto de datos. Imagínate de que estás analizando, no sé, a ver, la cantidad de litros de un producto. Entonces, la cantidad de litros de un producto y tienen una variación de, no sé, tal vez más o menos 0, no sé, 10 mililitros o algo así. Entonces, te das cuenta de que en todo tenés varios valores que se repiten, que no sé, supongo que la manguera que introduce presión, digamos, para llenar las botellas de leche, digamos, de un litro, a veces los llena con, no con 100 ml, digamos, con menos, tal vez, o con un poquito más, pero se repite, digamos, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, varias veces. Hay a veces que hay 97, hay a veces que hay 100, hay a veces que hay 99, pero se repite mucho 98, 98, 98, 98, 98. Ah, esa es tu moda. ¿Pero qué pasa si aparte de 98 se repite mucho el 97? 97, 97, 98, 97, 98, 97. Ah, tenés dos modas, es multimodal. Eso igual lo tienen que colocar en sus conclusiones cuando la ingeniera les pida, porque a veces les pide, identifiquen las medidas de tendencia central, lo que quiere el ingeniero es la media, mediana y moda. Eso es lo que quiere el ingeniero. Entonces, si tienen dos modas, la tienen que colocar. Tienen que indicar que es multimodal y las mencionan en sus dos modas. ¿Y dónde identifican eso? En sus tablas de frecuencia o en su tabla de resultados que les lanza el programa SPSS. Les da como un resumen, les colocan los valores y su frecuencia. Y ahí identifican cuáles son las que se repiten más veces y esas son sus modas. A ver. En otras palabras, las medidas de tendencia central son... Ah, ya. Aquí también esto lo coloqué por algo. Cuando hablamos de... Para identificar si el proceso, digamos, es... Para identificar si el proceso es de calidad, para saber si ese proceso al cual están analizando es un proceso que está cumpliendo con todas las normas de calidad y demás, no solamente basta con calcular o determinar las medidas de tendencia central. O sea, no solamente basta con determinar la media, la mediana y la moda. No. ¿Por qué? Porque siempre se debe tomar en cuenta, aparte de las medidas de tendencia central, la variabilidad de los datos, la dispersión de estos datos, para saber si el proceso realmente es un proceso de calidad. Es por eso que nos dice aquí. En otra... Hay una parte, lo recorté del tema. Dice, en otras palabras, las medidas de tendencia central son insuficientes como criterio de calidad, ya que no toman en cuenta qué tan dispersos están los datos. Un hecho vital para la calidad. Entonces, creo que estoy hoy en la pregunta, todavía en su práctico, que indica si con las medidas de tendencia central es suficiente para especificar si el proceso es de calidad. Entonces, hoy ustedes tienen que concluir que no. Puede ser que esté cumpliendo con la media, mediana y moda que esté dentro de los rangos, pero si sus datos son muy dispersos, significa, o por último, no tienen cómo calcular la desviación estándar que muestra la dispersión de sus datos. Entonces, no pueden determinar de manera óptima, digamos, si su proceso es de calidad. No están muy seguros. Entonces, sí o sí tienen que identificar la desviación estándar para saber eso o para poder dar un resultado. Medidas de dispersión o variabilidad. Como les mencioné, la única medida que ocupamos es el tema de la desviación estándar. Hay una que es desviación poblacional. No se ocupa. ¿Por qué no se ocupa? Porque nosotros nunca analizamos la población. Analizamos una muestra representativa de la población. Si recuerdan a estadística, los que pasaron con Hinojosa nos decían que es imposible, o bueno, es posible, ¿no? Pero se tarda mucho. Puedes analizar toda la población. Pero imagínate, digamos, por ejemplo, en Bolio. Produce, no sé, más de 15.000 botellas de 2 litros, digamos, al día. Y eso que es poco, digamos. Entonces, imagínate analizar 15.000 botellas al día para saber si están bien llenadas o si tienen la misma cantidad de bricks o si tienen el mismo torque de presión de cerrado, presurizado, cerrado de las botellas. No, pues no van a terminar nunca estos señores, ¿no? Entonces, lo que se hace es tomar una muestra. Puede ser, no sé, de esas 15.000, 50, 40, 100, no sé. Entonces, ellos verán, de acuerdo a la cantidad de datos, se tomó una cantidad de muestras representativas. Entonces, lo que se hace es analizar solo una muestra, un conjunto de toda esa población, un conjunto de datos, una parte, una porción. Entonces, por eso analizamos solamente de una muestra, no de la población en sí. Entonces, las medidas de dispersión o variabilidad, como les digo, está la desviación estándar, la que analizamos, muestral, no poblacional, muestral. La desviación estándar es una medida de variabilidad que indica qué tan esparcidos están los datos con respecto a la media. Mide la distancia que en promedio hay entre los datos y la media. Por ello, mientras más grande sea el valor de la desviación, habrá una mayor variabilidad en los datos. Entonces, ¿qué es la desviación estándar? Pues solamente es un valor que te dice, como les expliqué al inicio, qué tan dispersos o están tus datos con respecto a la media. O sea, si tu media es 15 y tenés datos de 25, digamos, no, pues tus datos están dispersos a la derecha, ¿no? Se están mandando más para afuera que para adentro, ¿no? O sea, están muy lejos de la media. O por último, si tu promedio media es 15 y tenés datos de 4, 5 o 6, no, pues está desviado a la izquierda, ¿no? O sea, está mal, digamos, estás haciendo algo mal, analiza bien el proceso, tenés que mejorar aquí, se está desviando mucho. Entonces, esa es la definición de desviación estándar. Límites reales o naturales. Creo que lo mencioné al inicio, pero igual lo coloqué, ¿no? Aquí porque es muy importante. Los límites reales o naturales de un proceso indican los valores entre los cuales varía la salida de un proceso. Es decir, los límites reales o naturales muestran los resultados del proceso y estos se comparan con las especificaciones o tolerancias para una variable para saber de esta manera si el proceso es capaz de cumplir con las especificaciones. Entonces, los límites reales o naturales son un valor o son resultados que nos lanza el proceso como tal que analizamos, el cual comparamos y verificamos si están dentro de las tolerancias o especificaciones que tenemos en el proceso y cómo lo calculamos con esta fórmula que está aquí. Límite real inferior y un límite real superior. Siempre. Un inferior y un superior porque siempre lo comparamos con las especificaciones inferior y superior. ¿Por qué? Porque la ingeniera o en la vida real, digamos, en una empresa o en cualquier organización, si se van a analizarlos, se van a dar controles de calidad, siempre se va a dar una tolerancia o un margen de error que es lo mismo. Entonces, comparar estos límites reales que son tus resultados de tu proceso, por eso hay límites reales, límites son tus resultados de tu proceso como tal, tanto inferior como superior, lo comparas con las especificaciones o tolerancia superior e inferior y verificando. Si están estos límites dentro de las especificaciones, entonces tu proceso cumple. Es capaz de cumplir con la calidad ya sea, no sé, analizándose los kilogramos, litros, kilos, no sé, lo que se analice. Esa es la fórmula, ¿no? La media menos tres veces la discusión estándar. Bueno, acá hay un ejemplo, ¿no? Creo que es prácticamente lo que yo les dije, ¿no? Por ejemplo, acá, dice, por ejemplo, si las especificaciones para una característica de calidad son que está, que debe estar, debe tener la dimensión de 800 más menos 5, luego la especificación inferior es de 795 y la superior de 805. O sea, le restó 800 y le sumó 5800, entonces 795 la inferior, la especificación inferior y 805 la especificación superior. Si además de saber que la media y la desviación estándar de tal característica de calidad son tal valor y tal valor, respectivamente, entonces los límites reales son, tenemos un límite real inferior de 797 y un límite real superior de 804,2. Entonces, comparamos estos resultados con nuestras especificaciones y nos damos cuenta que 797 está, está dentro, ¿no? de la especificación inferior, pero el 804,2 está dentro igual, ¿no? Por lo tanto, se espera que esta característica de calidad varíe entre 797 y 804 con una media de 800,6. Al comparar esto con las especificaciones se aprecia que los límites reales caen dentro de las mismas, entonces se concluye que el proceso es capaz de cumplir con tales especificaciones. En esta ocasión, tanto el límite real inferior y el límite real superior, o sea, tus resultados de tu proceso, están cayendo dentro de las especificaciones o los límites o tolerancias que tiene dicho proceso, que es más menos 5. Entonces, como cae dentro, entonces tu proceso es capaz de cumplir con tales especificaciones. Es con esto que se hace la comparación, ¿no? Para saber si cumple o no. Igual lo vamos a hacer más adelante. Histograma. Bueno, aquí andamos a los histogramas. Hasta aquí alguna pregunta, chicos, para pasar con la parte de histograma. Más adelante no es que no vamos a entrar a SPS, les voy a explicar solamente que estoy tratando de avanzar poco a poco porque si me paso directo al programa no me van a entender las interpretaciones. Prefiero que explicárselos primero y ya luego el programa como tal. ¿Has hasta ahí alguna duda, chicos, o sigo con Instagram, hermano? Está claro, Rodrigo. Claro. Ya. Espero que sí porque si no preguntan es porque me entienden o porque no entienden nada. A ver, sigamos. El histograma. Bueno, un histograma simplemente es una representación gráfica de los datos, ¿no? Lo hemos visto en probabilidad estadística también, estadística matemática. Lo que les voy a explicar directamente es la interpretación. Aquí nos menciona, en la interpretación uno dice observar la tendencia central de los datos. Entonces, dice localizar en el eje horizontal la escala. ¿Cómo van a saber para determinar si su proceso, la tendencia central de los datos? ¿Cómo van a saber en qué parte está? Ustedes, digamos, una vez que lo metan sus datos al programa van a tener un histograma, así más o menos como este. les va a salir con una curva, siempre con una curva porque nosotros le colocamos la curva de distribución, entonces, que representan los datos. Vamos a decir que nuestros datos están centrados siempre de un rango. Por ejemplo, en esta ocasión dice una parte sustancial de las mediciones se localiza entre 1,14 y 1,20. Entonces, la tendencia central de los datos están entre 1,14 y 1,20. ¿Por qué? Si aquí es 1,12, aquí es 1,13, aquí es 1,14. Desde aquí hasta 1,20 hasta acá dice que está centrado a todos los datos. ¿Por qué? Porque son las barras del histograma que son mayores. O sea, significa que acá hay una mayor cantidad de datos. Entonces, van a identificar de qué valor o de qué rango inferior y superior están teniendo sus datos de acuerdo a las barras de frecuencia. Mientras más altas sean, la mayor cantidad de datos tenga su proceso está teniendo tiene esa tendencia central, sus datos. Ese proceso va a colocar siempre una inferior y una superior como por ejemplo acá nos dice de esta figura de la figura 2.1 se localiza entre 1,14 que es aquí 1,14 y 1,20. Si se dan cuenta esas tres barritas del histograma son las que tienen mayor altura. entonces es por eso que tienen en ese rango en ese rango. Siguiente estudiar el centrado del proceso. Para ello es necesario apoyarse en el punto anterior observar la posición central del cuerpo del histograma respecto a la calidad óptima y las especificaciones. Por ejemplo en la figura 2.2 inciso A y C se muestran los procesos centrados. A ver en cuanto cumple si el proceso no está centrado en la calidad del cuerpo ¿Cómo van a establecer si su proceso está centrado? Su proceso va a estar centrado si se encuentra dentro de las especificaciones. O sea tiene que estar dentro de las especificaciones en el medio centrado en el medio centrado con poca variabilidad por ejemplo este está descentrado con poca variabilidad ¿Por qué? Porque sus datos están saliendo de las especificaciones y no está prácticamente en el medio no está tendiendo a estar en el medio todo su conjunto de datos o sea para que se determine o se considere que su proceso está centrado tiene que estar digamos en el centro dentro de las especificaciones por ejemplo aquí miren centrado con poca variabilidad ¿Por qué un poquito está saliendo de sus datos? acá como que la colita salieron de este lado un poco acá miren centrado con mucha variabilidad se salió prácticamente hasta varios datos aquí más por la derecha que por la izquierda aquí es centrado con mucha variabilidad igual está más saliéndose por la izquierda acá un poco y más por la izquierda y aquí es centrado con poca variabilidad a la izquierda para que se considere que su proceso está centrado tiene que estar todos los datos dentro de las especificaciones o sea la curva tiene que estar en el centro dentro de las especificaciones como esta que tiene poca variabilidad casi nada qué más a ver examinar la variabilidad del proceso consiste en comparar la amplitud de las especificaciones con el ancho del histograma para considerar que la dispersión no es demasiada el ancho del histograma debe caber dentro de forma holgada en las especificaciones en la figura claro para el tema de la variabilidad como estos son a ver déjenme dibujar dibujar a ver qué hacemos si esta fuera la curva y todos los datos tendieran a estar aquí dentro dentro de esta curva así tal vez salirse un poquito de acá ahí así pero si se dan cuenta prácticamente todos los datos están dentro de las especificaciones no están saliéndose las barritas de frecuencia dentro de las especificaciones estas dos son las especificaciones esta de aquí esta de aquí es la especificación inferior y la especificación superior por eso dice EI y ES como están dentro entonces se dice que el proceso no tiene variabilidad o no tiene no existe la desviación o si existe está en pequeña proporción por ejemplo eso es lo que nos dice acá examinar la variabilidad del proceso consiste en comparar la amplitud de las especificaciones o sea la amplitud de las especificaciones es todo esto a ver voy a pintar esto es todo lo de acá esta es la amplitud de las especificaciones de la inferior a la superior es su amplitud se dice que consiste en comparar la amplitud de las especificaciones con el ancho del histograma si el ancho del histograma está dentro de la amplitud de las especificaciones entonces el proceso no se encuentra digamos con mucha variabilidad para considerar que la dispersión no es demasiada dice el ancho del histograma debe caber de forma holgada en las especificaciones ¿qué quiere decir holgada? que tiene que estar dentro no tiene que estar saliéndose de las especificaciones holgada entonces eso ¿se entiende hasta ahí? eso sería la parte del histograma a ver ¿qué más hay aquí? sería eso nomás más adelante le voy a explicar lo del sello ¿se entendió eso chicos? sí, sí claro ya sigamos entonces esa era la parte de claro el histograma sigamos esto lo repliqué ya medidas de forma ay no que sigue pintando otra cosa a ver ya ya volvió excelente a esto bueno tenés compartiendo varias cosas medidas de forma las medidas de forma son lo que bueno lo que analizamos hay más medidas de forma aparte del sesgo y la curtosis pero lo que más vemos siempre sesgo curtosis es lo que más pregunta la izquierda ¿qué es el sesgo? el sesgo es una medida numérica que muestra la forma de ver la concentración de los datos ya sea a la izquierda o a la derecha el signo de sesgo del sesgo el signo del sesgo indica el lado para el que es para el que el que la que la cola es que la cola de la distribución es más larga ya sea a la izquierda con signo negativo o a la derecha con signo o a la derecha si el sesgo le sale con valor positivo significa que los datos se están dispersando en una mayor proporción si es negativo a la izquierda